El huracán Irma destruyó edificaciones y causó severas inundaciones a su paso por varios territorios de las islas francesas en el Caribe, aunque sin que se reporten víctimas mortales hasta el momento. Los cuatro edificios más sólidos de la isla de San Martín, compartidos por Francia y Holanda, fueron destruidos. El huracán Irma golpeó esta madrugada la primera hilera de islas caribeñas con vientos de 295 kilómetros por hora en su trayecto hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana. La tormenta más poderosa del Atlántico en una década golpeó primero a Antigua y Barbuda antes de pasar a San Martín y San Bartolomé. Usuarios de las redes sociales publicaron videos de los efectos de Irma en las islas caribeñas. A medida que el huracán Irma continúa su camino hacia el oeste, los vientos más peligrosos de la tormenta, generalmente más cercanos al ojo, pasarán esta tarde cerca de las Islas Vírgenes y cerca o justo al norte de Puerto Rico. Notimex.